¿Quién se incrementa el número de quejas y de fraudes? De foradoras, al momento de que los usuarios van y abren algún crédito en alguna empresa, ellos les hacen automáticamente el cambio a la fora que ellos manejan. Y eso, bueno, viene el usuario y es una inconformidad que están presentando. ¿Cuántas se han resuelto favorablemente en los últimos años? En cuestiones de robo de identidad, estamos ahorita al 100%. Yo creo que las sesiones financieras están tomando cartas en el asunto. En cuestiones de los demás rubros de reclamaciones que se manejan aquí, estamos en alrededor de un 70%.